Asma, osteoporosis, artrosis degenerativa, prostatitis, vena varice, gastritis, sinusitis, diabetes, además, terapia neural, quiropraxis, sueroterapia y homeopatía pediátrica. Separe su cita y reciba suero revitalizante. 316-272-3418 Sede principal en Popayán, Cauca. Carrera 11, número 643, Barrio Valencia. Atención de lunes a viernes. Sede en Piendamó, Cauca, calle Octava A, número 932, Barrio San José, Centro. Y también en la ciudad de Cali, en la carrera 39, número 5B22, Centro Médico Santa Teresa, consultorio 102, con cita previa. Centro de Medicina Biológica Alemana, Dr. Eduard Córdoba Solarte. Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos. Directo de Craderos de Nariño, exquisitos. Acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación. Al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cuy familia, con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura, como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía, así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. SEO. Buena energía que ilumina vidas. Busca los mejores estilos en ropa deportiva. Visita Confecciones de Javi. Fabricamos todo tipo de ropa deportiva. Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa. Estamos ubicados en la carrera 27B, número 722, Barrio Santa Elena, Popayán. Contacto WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464. Síguenos en Facebook como Javi Confecciones. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de Javi Confecciones de Javi Confecciones. Televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Novedades Televisión. Hoy es viernes, Viernes Cultural, Día de San Próspero, Santa Juana de Arco y San Expedito. Un placer inmenso saludarles desde nuestro lugar de residencia, originando esta señal para Caucavisión en el canal 3 de Cable Cauca. Sean bienvenidos, estimados televidentes, en la ciudad de Popayán. Y los que nos observan a través de las redes sociales en Colombia y el mundo, muchas gracias por seguirnos. Recuerden, www.novedadestelevisión.com es nuestra página web. Nuestro Facebook, Novedades Televisión, Popayán. En Instagram, Novedades Radio y Televisión. Sean bienvenidos, vamos a contarles qué ha sucedido durante las últimas horas en el departamento del Cauca. Les cuento que hay amago de lluvias en estos momentos sobre el sector donde estamos originando esta señal. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a los titulares de hoy. Cocaleros protestan en el sur del Cauca, ante los anuncios del gobierno nacional de adelantar fumigaciones con glifosato. Los campesinos se concentrarán en el bordopatía. No es que nos obligue de parte a, como lo dicen los otros medios que los grupos, no. Nosotros nos estamos, sentimos obligados porque prácticamente el gobierno no ha cumplido y nos hace mucho daño en nuestro ecosistema. El gobernador del Cauca, Elías Larraondo, dice que la matrícula cero seguirá siendo prioridad en su gobierno. Se destinarán recursos propios para financiar estudios superiores en Unicauca y Colegio Mayor. Policía Nacional capturó tres sujetos que portaban armas de fuego en el barrio Paraíso del municipio de Miranda, norte del departamento del Cauca. Entrada de urgencias en el Hospital Universitario San José, en Popayán. No hay derecho a tanta desidia. El fisioterapeuta Juan David Mosquera Bastidas será el primer vacunado contra el COVID-19 en Popayán. En declaraciones a Radio Super Popayán, el alcalde de la ciudad confirmó que el primero de marzo 25 guardas de tránsito estarán regulando el tránsito en toda la ciudad. Lo que pasa es que ya a partir del próximo mes de marzo, primero de marzo, nosotros entraremos con nuestros propios guardas de tránsito. Popayán tendrá su propio cuerpo de personas encrenadas, preparadas y capacitadas para ser guardias de tránsito. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Y mucha atención que a esta hora se desarrolla una marcha en el sur del departamento del Cauca, más exactamente en el municipio del Patía. Más de 5 mil cocaleros hacen presencia en el Bordo. Allí adelantarán un evento de carácter político. han marchado hacia esa población para decirle al gobierno nacional que no están conformes y que no aceptan la fumigación con glifosato de los cultivos de uso ilícito. Campesinos de la zona rural del municipio del Patía, sur del departamento del Cauca, que derivan su sustento del cultivo de hoja de coca, marchan desde esta mañana rechazando las fumigaciones con glifosato que se anuncian por parte del gobierno de Iván Duque Márquez. Rechazaron las fumigaciones, el maltrato también de la fuerza pública hacia los campesinos y que el gobierno, en lugar de venir aquí a nuestras comunidades a echarnos veneno, que nos traiga soluciones, no problemas. Los cultivadores llegarán a la cabecera municipal del Bordo para adelantar un acto político, exigiendo también la implementación de los acuerdos de paz. Sí, los acuerdos de paz. Para nosotros como campesinos, un total abandono, total mentira, el gobierno ha incumplido. Ustedes se pueden dar cuenta, las vías totalmente abandonadas, no nos han traído recursos por parte del Estado por el proceso de paz. No, pues el mensaje primordial sería de que no nos abandonen, que nos tengan en cuenta, que hagan inversiones, más vías y que ojalá todos vivamos en paz. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Y mucha atención que a partir del primero de marzo del presente año, 25 personas adscritas a la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Popayán serán los encargados de regular el tránsito. Así lo ha dicho el alcalde Juan Carlos López Castrillón esta mañana en diálogo con la emisora Radio Super Popayán. Bueno, tenemos un pequeño empase técnico, ya lo superamos y estaremos dando a conocer las declaraciones del alcalde Juan Carlos López Castrillón. Bueno, pasemos a las matrículas cero. El gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, ha dicho que siempre ha sido ese propósito en su administración, de garantizar matrículas cero para los estudiantes universitarios del Colegio Mayor y de la Universidad del Cauca. Nos reunimos el 20 de enero con la ministra de Educación, con el retor de Unimayor y con el retor de Unicauca. Concertamos hacer el cierre financiero. El gobierno departamental aportará mil trescientos millones de pesos para beneficiar a seis mil estudiantes de estas dos universidades y de esa manera aportar y apoyar su proceso de formación. Debo aclarar que nosotros arrancamos mucho antes de la protesta. Es por convicción del gobierno departamental en el entendido de las dificultades que enfrentan las familias por la pandemia. Centro de Medicina Biológica Alemana. Doctor Eduard Córdoba Solarte. Con tratamientos biológicos para el asma, osteoporosis, artrosis degenerativa, prostatitis, vena varice, gastritis, sinusitis, diabetes. Además, terapia neural, quiropraxis, sueroterapia y homeopatía pediátrica. Separe su cita y reciba suero revitalizante. Tres dieciséis, dos setenta y dos, treinta y cuatro dieciocho. Sede principal en Popayán, Cauca. Carrera once, número seis cuarenta y tres, barrio Valencia. Atención de lunes a viernes. Sede en Piendamó, Cauca. Calle octava A, número nueve treinta y dos, barrio San José, centro. Y también en la ciudad de Cali. En la carrera treinta y nueve, número cinco B-22. Centro médico Santa Teresa. Consultorio ciento dos. Con cita previa. Centro de Medicina Biológica Alemana. Doctor Eduard Córdoba Solarte. Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos. Directo de craderos de Nariño, exquisitos. Acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cuy familia, con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura. Como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía. Así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. Disponible para Android y iOS. SEO. Buena energía que ilumina vidas. Busca los mejores estilos en ropa deportiva. Visita Confecciones de Javi. Fabricamos todo tipo de ropa deportiva. Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa. Estamos ubicados en la carrera 27B número 722, Barrio Santa Elena, Popayán. Contacto en WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464. Síguenos en Facebook como Javi Confecciones. Lleva a la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Chatea con nosotros. Recibe notificaciones de mantenimiento. Revisa tus consumos a la fecha. Llámanos gratis. Paga tu factura, sin hacer filas, en línea y de forma segura. Y descubre muchas cosas más. Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa. SEO, 10 años con buena energía. La técnica odontológica del Cauca y Marco Ramos Valenzuela, odontólogo director, son quienes usted necesita para la salud de sus dientes. Aquí le quitamos el dolor. Le curamos los dientes enfermos y le reponemos aquellos que ha perdido por cualquier razón. Utilizando materiales de óptima calidad y dentro de las normas científicas. Estamos ubicados en la calle 3ª 461 al lado del acueducto, donde pagamos el agua. Más vale prever... En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Centro de Medicina Biológica Alemana. Doctor Eduard Córdoba Solarte. Con tratamientos biológicos para el asma. Osteoporosis, artrosis degenerativa, prostatitis, venavarice, gastritis, sinusitis, diabetes. Además, terapia neural, quiropraxis, sueroterapia y homeopatía pediátrica. Separe su cita y reciba suero revitalizante. Tres dieciséis, dos setenta y dos, treinta y cuatro dieciocho. Sede principal en Popayán, Cauca. Carrera once, número seis cuarenta y tres, Barrio Valencia. Atención de lunes a viernes. Sede en Piendamó, Cauca. Calle octava A, número nueve treinta y dos. Barrio San José, centro. Y también en la ciudad de Cali. En la carrera treinta y nueve, número cinco B veintidós. Centro Médico Santa Teresa, consultorio ciento dos. Con cita previa, centro de medicina biológica alemana. Doctor Eduard Córdoba Solarte. Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación al teléfono tres doce dos once ochenta y cuatro treinta y nueve. Asamos de lunes a domingo. Cuy familia, con amor y sazón. En denuncia ciudadana, estimados televidentes, nos ha llegado una imagen de las instalaciones del sector de urgencias del Hospital Universitario San José. Ve, miremos la imagen que nos han enviado. Esta es la entrada al servicio de urgencias del Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán. Al verla uno dice, no hay derecho a tanta desidia, a tanta dejadez, a tanta déjame estar de los administradores del centro asistencial. Según tengo entendido, el parqueadero está al servicio o fue contratado por Sintraenput del hospital, pero se paga un canon de arrendamiento al hospital Universitario San José de Popayán. Entonces, esto es competencia de la administración del hospital, que arreglen esa vía, como ustedes la están observando, estimados televidentes. Ustedes, huecos por todo lado, imagínense un paciente que vaya herido en una ambulancia en ese sector, ¿ah? Ustedes se pueden imaginar, estimados televidentes. Esto es el acabose, por Dios. Señores directivas del Hospital Universitario San José, ¿hasta cuándo estos huecos allí en el sector de urgencias del hospital? Vamos con más noticias. Ahora sí, ya tenemos las declaraciones del alcalde, todavía no las tenemos. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos enseguida. Centro de Medicina Biológica Alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Con tratamientos biológicos para el asma, osteoporosis, artrosis degenerativa, prostatitis, venavarice, gastritis, sinusitis, diabetes, además, terapia neural, quiropraxis, sueroterapia y homeopatía pediátrica. Separe su cita y reciba suero revitalizante, 316-272-3418 Sede principal en Popayán, Cauca Carrera 11, número 643, Barrio Valencia Atención de lunes a viernes Sede en Piendamó, Cauca Calle Octava A, número 932 Barrio San José Centro Y también en la ciudad de Cali En la carrera 39, número 5B22 Centro Médico Santa Teresa Consultorio 102 Con cita previa Centro de Medicina Biológica Alemana Doctor Eduard Córdoba Solarte Bueno, tenemos ahora sí las declaraciones Que dio el alcalde Juan Carlos López Castrillón Esta mañana A la estación Radio Super En la ciudad de Popayán Capital del departamento del Cauca Donde confirma La llegada El próximo primero De marzo de 25 Guardas de Tránsito Serán los encargados De regular el tráfico vehicular En la ciudad Esto fue lo que dijo el mandatario El año pasado El año pasado se expidió un decreto Por parte del gobierno nacional Donde se establece Que el apoyo De la Policía de Tránsito Nacional A los municipios Desaparece Que esa responsabilidad Se le traslada A cada alcalde Durante el transcurso del año pasado Tuvimos por vía de excepción Mientras estábamos en pandemia El apoyo De la Policía de Tránsito Con la cual se sigue contando Lo que pasa es que ya A partir del próximo mes de marzo Primero de marzo Nosotros Entraremos Con nuestros propios Guardias de Tránsito Popayán Tendrá Su propio cuerpo De personas Encrenadas Preparadas Y capacitadas Para ser guardias de tránsito Función que antes Realizaba la policía En ese sentido Esta transición Pues lógicamente No ha sido La mejor Pero ya hemos dispuesto Presupuestalmente Todos los traslados Todas las situaciones Y han sido entrenados Guardias de tránsito Que entrarán a funcionar A partir del primero de marzo Con lo cual Aspiramos nosotros Que se empiece a solucionar Esta situación ¿Cómo es esta figura Alcalde? Son guardias que entran Por contrato Son trabajadores Del municipio ¿Cómo se logra Esta figura de creación? ¿Cuántos son? Pues un guardia de tránsito Tiene que ser funcionario No puede ser contratista Porque tiene funciones Que implican unas responsabilidades Que no pueden asumir Contratistas Precisamente para ello Hay que abrir El techo fiscal Dentro del presupuesto Del municipio Cumplir con unos requerimientos Con unos procesos Que es lo que se ha venido haciendo Y aspiramos ya A partir del mes de marzo Que ingresen Este año Está previsto Que un número Ideal base Es llegar a 25 Entonces Se inicia ese proceso A partir del mes de marzo ¿Debía esto ir al consejo Alcalde? ¿O había una autonomía De la alcaldía Para crear ese cuerpo De guardias? No Cuando se aprueba El presupuesto Del municipio Se establece Que la planta De personal Es flexible Es global Lo que usted no puede pasarse Es de un techo Presupuestal Para Lo que son Los gastos De funcionamiento De personal De forma exclusiva Pero está parlamentado Que la autonomía De la administración Cubre ese procedimiento Siempre y cuando No se pase De techo Presupuestal De recursos De personal Y el tema Logístico Que agrupa Esos guardas Alcalde Las motocicletas Los uniformes Las comparenderas Eso también Ya está listo Para comenzar A operar El primero de marzo Todo eso Tiene que asumir Lógicamente El municipio Y tendrá que ir Invirtiendo Esos recursos Que antes Nosotros Invertíamos En la policía Nacional Anualmente Se pagaba A la policía No en efectivo Sino en especie Todo eso Ya puede ser Invertido Entonces A nivel logístico Para el nuevo Cuerpo de guarda De tránsito Del municipio Popayán Bueno Allí está Claramente Lo que ha dicho El alcalde De la ciudad De Popayán Veinticinco guardas De tránsito Serán los que Les corresponda Garantizar El tránsito Los buenos parqueos Sacar Toda esta situación De desorden Que tenemos En estos momentos En la ciudad Con relación Al tránsito Se estacionan Donde quieren Cuadran Donde quieren Paran Donde quieren Esto es un caos Entonces Desde el Primero De marzo Veinticinco Guardas de tránsito Para La ciudad De Popayán Pero antes Pero antes No sé Si Johanna Tiene allí La denuncia Ciudadana Que tiene que ver Cómo Y respetan Las Rutas O ciclorrutas En el barrio Bolívar De la ciudad De Popayán Nos ha llegado Este video Que lo compartimos Con ustedes Tomemos Conciencia Esas ciclorrutas Son para Las bicicletas No son Para las motos No son Para los carros No son Para parquear Motocicletas Por favor Es única Y exclusivamente Para las bicicletas Que se movilicen Por ese sector Ojalá Que cuando Vengan ya A actuar Los señores De tránsito Comiencen Por allí Porque esto Es un desorden Total Auto Todo Lo 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 Gracias por ver el video. 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 Y esto lo decimos barrio Bolívar, pero también el sector histórico, barrio La Esmeralda, bueno, y en fin, varios sitios donde el tráfico es un caos. Por favor, que da tristeza, da dolor movilizarse, ¿cierto? Decía un amigo, provoca exponerse a llorar de la impotencia que genera todo este desorden aquí en la ciudad con relación al tránsito. Bueno, esperemos que mejore un poco con la llegada de estos veinticinco guardas de tránsito que ha anunciado el alcalde de la ciudad de Popayán. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, don Carlos. ¿Cuál es su inquietud? Don Carlos, sí, es para, pues, para felicitarnos, ¿no? Pues, porque van a llegar los ustedes de la noticia a controlar el espacio público. Pero entonces sería bueno recomendarles que fuera en toda la ciudad, porque tenemos, al menos en el barrio La Esmeralda, en el barrio La Esmeralda es imposible pasar la cantidad de tráfico que hay. Por lo mismo porque Parque Amal, Achivas, los, las bosquetas, entonces hacer un llamado a eso. Bueno, mi señora, muchas gracias a usted por su llamado, oye, muy amable. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Los televidentes opinando aquí en Novedades Televisión, con mucho gusto. Aquí abrimos esa tribuna periodística para que usted pueda participar, emitir su concepto. Ahora no es que vaya a ocurrir como está pasando en otras ciudades del país, estimados televidentes, que no respetan a los guardas de tránsito. Los cogen esas golpes, a patadas, a puños, y no lo respetan. Entonces, por favor, se necesitaría también acompañamiento oportuno de la Policía Nacional, para que el que esté muy alzado, pues, para el calabozo, ¿cierto? Y ya tenemos la imagen, estimados televidentes, de la persona que mañana será vacunada contra el COVID-19. La primera persona que será vacunada contra el COVID-19 en la ciudad de Popayán, es el que ustedes observan en pantalla, es Juan David Mosquera Bastidas, fisioterapeuta. Este es el joven que será o quedará en la historia como el primer vacunado contra el COVID-19 en la ciudad de Popayán, de las 666 dosis que llegan hoy a la ciudad de Popayán. A propósito, todavía no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Salud, ni departamental, ni municipal, sobre la llegada de la vacuna. Se había dicho que llegaba a las 11 de la mañana, pero hasta el momento no se tiene información sobre el tema. Estamos a la espera, entonces, de las vacunas. Cuando mañana se va a iniciar el ciclo de vacunación en esta capital. ¿Quién está en línea? Muy buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Bueno, perdimos la comunicación. Vamos con más o vamos a unos mensajes comerciales y ya retornamos. Centro de Medicina Biológica Alemana. Doctor Eduard Córdoba Solarte. Con tratamientos biológicos para el asma, osteoporosis, artrosis degenerativa, prostatitis, vena varice, gastritis, sinusitis. Diabetes. Además, terapia neural, quiropraxis, sueroterapia y homeopatía pediátrica. Separe su cita y reciba suero revitalizante. 316-272-3418. Sede principal en Popayán, Cauca. Carrera 11, número 643, Barrio Valencia. Atención de lunes a viernes. Sede en Piendamó, Cauca. Calle Octava A, número 932. Barrio San José. Centro. Y también en la ciudad de Cali. En la carrera 39, número 5B-22. Centro Médico Santa Teresa. Consultorio 102. Con cita previa. Centro de Medicina Biológica Alemana. Doctor Eduard Córdoba Solarte. Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de Craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación. Al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cui familia, con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura, como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía, así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. Disponible para Android y iOS. SEO. Buena energía que ilumina vidas. Busca los mejores estilos en ropa deportiva. Visita Confecciones de Javi. Fabricamos todo tipo de ropa deportiva. Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa. Estamos ubicados en la carrera 27B, número 722, Barrio Santa Elena, Popayán. Contacto WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464. Síguenos en Facebook como Javi Confecciones. Avanzamos en el proceso informativo de Novedades Televisión. ¿Quién está en línea? Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aló. Sí. ¿Con qué tenemos el gusto? Con Carolina Muñoz. Doña Carolina, ¿cuál es su inquietud? Don Carlos, lo que pasa es que nosotros salimos beneficiadas en el programa de Mil Mujeres. Sí, señora. ¿Cierto? Ajá. Con lo de la alcaldía de Popayán. Resulta y pasa que en diciembre ellos hicieron varios grupos, de los cuales seleccionaron a cada una de las participantes. Salimos beneficiadas en el proceso, nos llaman y nos dicen que ya en diciembre se compran marchas, el 31 de diciembre del 2020, así en el proceso de las compras, para cada una de los materiales que iban a iniciar con su proyecto semilla, digámoslo así. Resulta y pasa que en el proceso se llamaron a algunas mujeres y a otras nos envían por vía correo electrónico que como los señores de la alcaldía salían a, salen a vacaciones, retoman nuevamente a partir del 20 de enero de este año presente. En el transcurso de este año nos vuelven a enviar otro correo diciendo que las compras no han sido posibles porque las contrataciones y los dineros no se han desembolsado. Pero nos están afectando. ¿Por qué? ¿Para qué? Y entonces en ese transcurso me llaman del almacén Mr. Tech, que es de máquinas de aquí de Popayán, diciéndome que en la lista que ellos manejan allá me iban a entregar lo de la garantía, lo cual le pregunté a la chica que por qué garantía si a mí no se me ha entregado la termofijadora que fue que quedamos en diciembre. Entonces no entiendo por qué la alcaldía hace convenios con almacenes y ni siquiera se toman la molestia de hacer una entrega correcta o no sé qué realmente está pasando en ese programa de mis mujeres. Es decir, que a usted la están llamando para darle una garantía cuando ni siquiera ha recibido la máquina. Sí, señor. Me llaman del almacén. Claro que los del almacén obviamente no tienen la culpa, ¿no? Ahí es, todos los coordinadores de la alcaldía, del programa de mil mujeres, ¿por qué llevan un listado de personas que les dicen que han entregado, pero ni siquiera ha sido así? Bueno. Yo he estado enviando correo electrónico al programa de mil mujeres, nunca ha sido contestado. Los cinco teléfonos que dieron ellos inicialmente para comunicarse con nosotros, también aparecen apagados esos celulares. Bueno, vamos a hacer una cosa, mi señora. Nos comprometemos a la próxima semana dialogar con el encargado de mil mujeres aquí en Popayán para resolver todas estas inquietudes. ¿Oye, mi señora? Muchas gracias, don Carlos. Bueno, muy amable. Sí, señor. Bueno, de Popayán, de la vereda Torres, que nos está llamando la televidente, vámonos para el Bordopatía, sur del departamento del Cauca. Allá más de cinco mil cocaleros han salido a marchar. También protestan por el anuncio del gobierno nacional de fumigar con glifosato los cultivos de uso ilícito. Con toda esta información está Camilo Fajardo en vivo y en directo desde el Bordopatía, sur del departamento del Cauca. Camilo, buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. Mire, estamos justamente ha llegado la marcha aquí al Bordopatía. Nosotros arrancamos esta mañana desde la fonda, anoche nos quedamos en la fonda y como usted puede observar allí al fondo, se mira más de, yo creo que vamos llegando a los cinco mil campesinos que todos son agremiados a su agropatía. Y nos encontramos justamente con el secretario de Agropatía, John Jairo Campo. secretario, John Jairo Fuentes, perdón, John Jairo Fuentes, secretario, ¿por qué se está marchando hoy aquí? Y se empezó la marcha, ¿no? Desde la fonda se llegó a las tallas, salimos hasta el estrecho y llegamos hasta aquí, hasta el borde. Un saludo muy especial para toda la audiencia del departamento del Cauca y especialmente de Popayán. Nos estamos movilizando en defensa de la vida, en defensa de nuestros recursos hídricos y a otras economías que se están viendo amenazadas ante el anuncio del gobierno nacional de implementar la fumigación con gliposato. Eso nos ha llevado a decirle al gobierno colombiano que estamos dispuestos a sentarnos a negociar, que haya un acuerdo real, una política integral y concertada con nosotros y queremos que se cumplan los acuerdos de La Habana y que sea una política estatal en su punto uno y al cumplirse punto uno, que es la reforma rural integral, se cumpliría el punto cuatro, que es el tema de la sustitución ejecutiva de UFILIS. Hablamos hace un momento, el 85% de la población de la cordillera depende de su sustento de los cultivos de hoja, de coca. Si los fumigan, van a quedar completamente en la miseria, nos indicaban ustedes. Una fumigación sería desatar una crisis humanitaria en nuestra región, no solamente de la cordillera, sino a lo largo donde está establecido la implementación de la fumigación. Esto va a traer desplazamiento, violencia y miseria. O sea, a pesar de que estas condiciones han hecho que los campesinos mínimamente se acerquen a una vida digna, la fumigación llevaría a la pobreza y a la destrucción total de nuestra comunidad campesina como tal. Sí, hemos mirado nosotros, hemos comprobado algunas condiciones de vida que son las normales, ¿no? Gana un campesino normal por su trabajo, el raspachín gana normal. ¿Quién se está quedando con toda la riqueza de la cocaína, de la coca? Si acá no vemos carros de lujo, acá no vemos esas grandes mansiones que nos dicen los gobiernos que genera la coca. Claro, el gobierno nacional ha tratado de usar la estrategia de estigmatizar a la población campesina acusándonos de narcotraficantes. Y lo que nosotros podemos observar, algunos estudios han demostrado que el campesino lo hace porque no tiene una alternativa económica, una política económica que le garantice el sustento de su familia, porque incluso cuando se iban a empezar a construir los programas de desarrollo con enfoque territorial, la cordillera del Patía, en diferentes regiones, estableció su compromiso de unirse a la sustitución de cultivos. Entonces, lo que vemos es que la mayor parte del negocio y de estas mafias van a lucrar a comunidades externas, a nosotros, especialmente a los Estados Unidos, y como se ve también acá, algunas élites políticas y económicas de nuestro país. Pues gracias, secretario. Carlos, mire, ya va avanzando aquí la marcha. Déjeme decirle que la comunidad donde, venga, venga, venga conmigo, vamos caminando, Guino, le vamos contando a Carlos Hoyos que esta comunidad del sector de la Fonda fueron desplazados en el año 2006. Ellos sufrieron un desplazamiento a manos de los grupos paramilitares. Después de eso se presenta una fumigación con glifosato, una erradicación forzosa y posterior a eso hay una resiembra por allí, por las fondas en donde estuve, por la fonda en donde estuvimos anoche, pasa gran cantidad de los insumos que van para 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 el procesamiento de los alcaloides y pues definitivamente esto es algo que necesita una solución integral por parte del nacional. Carlos, ¿hay en estos momentos hay traumatismos en el tráfico vehicular en esta principal arteria internacional? Mire, mire, la misma, mire, que la misma, los mismos campesinos son los que están permitiendo el tráfico, mire, que allí se está permitiendo que suban, esa tractomula amarilla que usted ve viene del sur, eso viene del sur, va, viene, estuvo cerrada la vía aproximadamente una hora en coordinación con la policía, los campesinos cerraron la vía para evitar todo este tipo de traumatismos, pero aquí estamos, mire, este es el parque principal, este es el parque principal del de la cabecera del Patía, este es el sector del Bordo y aquí vemos, ay, 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 vamos llegando creo que a los cinco mil campesinos que vienen diciendo hoy no a las fumigaciones con glifosato y sí a la implementación de los acuerdos de paz, Carlos. ¿Hay alguna, hay la presencia de algunos funcionarios del alto gobierno en estos momentos allí en el parque principal del Bordo para escuchar a los campesinos? No, 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 Carlitos, mire, creo que el más alto funcionario que ha llegado desde la noche anterior hasta el sector de las fondas es Guido Daza, nuestro camarógrafo, porque del resto, ausencia total del gobierno, no hay presencia, no hay presencia ni siquiera de los organismos defensores de derechos humanos, no hay presencia del Ministerio Público y como usted ve, gente que salió de cincuenta y seis veredas, once corregimientos, en motos, en camionetas, camionetas, camionetas de estaca, camionetas doble cabina, en chivas, para venir a manifestarse y dicen ellos que va a ser esto una constante hasta que el gobierno decida negociar, es más, mire, le preguntábamos a la gente, bueno, y ustedes aquí están obligados y nos indicaban varios integrantes de agropatía, dice, no, que ellos se unieron y decidieron organizar esta marcha, porque se van a quedar sin el sustento diario, porque de aquí ellos, como ya nos lo decía el secretario de agropatía, derivan el sustento para sus hogares cada día. ¿No se han presentado algunas escaramuzas con la fuerza pública y los campesinos a la llegada de, a esta, a este corregimiento? Pues Carlos, afortunadamente no, 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 no se ha presentado ningún tipo de brote, vamos a meternos aquí al parque, Guido, metámonos por aquí, busquemos por donde meternos al parque, no se ha presentado, menos mal, ningún roce, no hay presencia del ESMAD, que es lo que más, en su momento, lo que más causa, lo que más altera los ánimos. Carlos, algunos policías estuvieron muy atentos a ayudar y a colaborar en lo que es el control del tráfico, para evitar que se causen traumatismos en la vía internacional. Mire, este es el centro del parque, Carlos. Carlos, sí, le estamos escuchando, ¿está en estos momentos en algún pronunciamiento? Sí, se va a hacer un pronunciamiento sobre el mismo, lo mismo que ya hemos dicho. No, a la fumigación se han enviado cartas de intención por parte de los campesinos al gobierno nacional, indicándole que hay la voluntad para hacer una sustitución, pero con proyectos serios, rechazando en todo momento lo que es, rechazando en todo momento lo que son las fumigaciones. Carlitos, se nos corta la señal porque estábamos ya a 1% de batería. Camilo, antes de retirarse, ¿se tiene previsto hasta qué horas van a permanecer los campesinos allí en el bordo? Se hace este pronunciamiento y de inmediato arrancamos cada uno ya para sus casas, nosotros a seguir con nuestro trabajo periodístico, Carlitos. Bueno, Camilo Fajardo, muchas gracias, muy amable por este amplio informe para Novedades Televisión, casi que un informe especial para esta casa periodística. Muy amable a Camilo Fajardo por su informe, muchas gracias. Se quedó sin batería, se cortó la comunicación, pero de verdad, gracias a este periodista que es corresponsal de Telepacífico y del noticiero CMI a nivel nacional y gran colaborador también de Novedades Televisión, para que ustedes estén bien informados de lo que acontece. Ya regresamos. Centro de Medicina Biológica Alemana. Doctor Edward Córdoba Solarte, con tratamientos biológicos para el asma, osteoporosis, artrosis degenerativa, prostatitis, vena varice, gastritis, sinusitis, diabetes, además, terapia neural, quiropraxis, sueroterapia y homeopatía pediátrica. Separe su cita y reciba suero revitalizante, 316-272-3418, sede principal en Popayán, Cauca, carrera 11, número 643, Barrio Valencia, atención de lunes a viernes, sede en Piendamó, Cauca, calle Octava A, número 932, Barrio San José, centro, y también en la ciudad de Cali, en la carrera 39, número 5B22, Centro Médico Santa Teresa, consultorio 102, con cita previa, Centro de Medicina Biológica Alemana, Doctor Edward Córdoba Solarte. Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones, pide ya tu domicilio con anticipación, al teléfono 312-211-8439, asamos de lunes a domingo, cuy familia, con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura, como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía, así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. Disponible para Android y iOS. SEO. Buena energía que ilumina vidas. Busca los mejores estilos en ropa deportiva. Visita Confecciones de Javi. Fabricamos todo tipo de ropa deportiva. Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa. Estamos ubicados en la carrera 27B número 722, Barrio Santa Elena, Popayán. Contacto WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464. Síguenos en Facebook como Javi Confecciones. Lleva a la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones, chatea con nosotros, recibe notificaciones de mantenimiento, revisa tus consumos a la fecha, llámanos gratis, paga tu factura sin hacer filas en línea y de forma segura y descubre muchas cosas más. Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa. SEO, 10 años con buena energía. La técnica odontológica del Cauca y Marco Ramos Valenzuela, odontólogo director, son quienes usted necesita para la salud de sus dientes. Aquí le quitamos el dolor, le curamos los dientes enfermos y le reponemos aquellos que ha perdido por cualquier razón, utilizando materiales de óptima calidad y dentro de las normas científicas. Estamos ubicados en la calle 3ª 461, al lado del acueducto, donde pagamos el agua. Más vale prever... En novedades, noticias y comentarios, con objetividad e independencia. Y mucha atención que en el norte del departamento del Cauca, más exactamente en el barrio Paraíso del municipio de Miranda, fueron capturadas tres personas. La policía les encontró en su poder dos armas de fuego tipo pistola y un radio portátil entre los elementos hallados e incautados. Se encuentra una pistola marca Glob, calibre 9 milímetros. En su interior, un proveedor con 10 cartuchos para la misma, una pistola Canunis de origen turco, calibre 9 milímetros. En su interior se encontró un proveedor con 7 cartuchos para la misma y un radio portátil marca MIG. Los capturados y elementos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Y como les habíamos dicho al inicio, estimados televidentes, mañana comenzará la vacuna contra el COVID-19. El fisioterapeuta Juan David Mosquera Bastidas será la primera persona vacunada en Popayán. Y también la imagen que sorprende a todos es la que tiene que ver con la entrada al servicio de urgencia del Hospital Universitario San José. Allí lo están observando ustedes, tremendos huecos dentro del hospital. Miren estos charcos de agua. Por allí tienen que pasar las ambulancias cuando van con un enfermo. No es justo. Señores de la administración del Hospital Universitario San José, ¿cómo es que les va a quedar grande mandar a tapar esos huecos? Por Dios, por Dios, ¿dónde queda el buen servicio para los pacientes después que ingresen del parqueadero para allá? Mire, una persona que venga herida, que venga con golpes en diferentes partes del cuerpo a causa de accidentes, de tránsito o de cualquier otra índole, y pasando por todos estos huecos. Imagínense, como dijo un amigo, se termina de fregar más. ¿Cómo no van a mandar a pavimentar, a hacerle un relleno a eso? Por esos parqueaderos están, cobran. Uno allí va y eso no es gratis, que hay algunas excepciones, pero para el particular no es gratis, tienen que pagar. Ese parqueadero está alquilado, tenemos entendido. Y entonces, al menos, señores del parqueadero, exíjanle a las directivas del hospital que manden a refaccionar la vía. Ese hospital es del municipio de Popayán, una maquinaria amarilla allí, un raspado y luego unas volquetadas de de asfalto. Eso no va a ser muy costoso, pero que al menos, cuando el paciente cruce por ese sector, no vaya a tener esa incomodidad, por Dios. Hay que también tener la visión hacia otras partes, todo no puede ser COVID, cierto, todo no puede ser COVID, estimados televidentes. Vergonzosa esa imagen del Hospital Universitario San José, cuarto nivel, o tercer nivel, imagínense, y con esta entrada tan fea, tan horrible, y el director del hospital, ¿dónde está? ¿Será que no pasa por allí? No se justifica esta situación, estimados televidentes. Qué pena decirlo, pero hay que decirlo, porque muchos se están quedando callados ante esta situación. Tanto periodista que ha ingresado a ese sector a hacer informes sobre el tema del hospital, del COVID, pero no voltean la mirada hacia ese sector. No, las cosas hay que decirlas. Y, máxime, en una entidad esta de salud, mire, por ejemplo, el Hospital Susana López de Valencia, muy bien, ¿cierto? ¿Por qué no puede hacer lo mismo el Hospital Universitario San José, que es más avanzado todavía, que el Susana López de Valencia? Algunos colegas les da miedo decir esto y otros ya estarán copiando, grabando para, para, para decirle a las directivas del hospital o, o a alguna otra entidad, y mire lo que está diciendo Carlos, me importa un carajo, me importa un pito, estimados televidentes, que piensen lo que quieran pensar, pero primero hay que defender las cosas nuestras, porque el hospital también es de nosotros, no son de las directivas del hospital, son de nosotros también, y eso hay que cuidarlo, porque nosotros algún día seremos usuarios del hospital y pasar por allí, imagínense, ¿ah? Por eso es que estamos como estamos, por el no me importa, eso no es conmigo, ah, yo no utilizo esos servicios, ah, es que yo paso por esa calle, pero no, no señor, cualquier calle hay que cuidarla, cualquier cosa pública, hay que cuidarla, estimados televidentes, porque eso no lo sacan a nosotros de los impuestos, ¿cierto? Entonces, más sentido de pertenencia con lo nuestro, más sentido de pertenencia con Popayán, muchos se rasgan las vestiduras, es que yo sí quiero a Popayán, ¿y qué has hecho por Popayán? ¿Qué pretendes hacer por Popayán? No faltará alguno a decir, no, es que sí, voy a hacer algo, porque yo voy a aspirar a un cargo, imagínate, cuando aspiran a un cargo de elección popular, es que dicen, yo sí quiero a Popayán, y voy a hacer algo por Popayán, pero antes, ¿qué has hecho por Popayán? Te dejo esa pregunta, te dejo esa inquietud ahí, estimados televidentes, ¿quieres a Popayán? Sí, dicen, ¿qué has hecho por Popayán entonces? Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, estimados televidentes, una y treinta de la tarde, con más novedades. Centro de Medicina Biológica Alemana, Doctor Eduard Córdoba Solarte, con tratamientos biológicos, para el asma, osteoporosis, artrosis degenerativa, prostatitis, vena varice, gastritis, sinusitis, diabetes, además, terapia neural, quiropraxis, sueroterapia, y homeopatía pediátrica, separe su cita, y reciba, suero revitalizante, 316-272-3418, sede principal, en Popayán, Cauca, carrera 11, número 643, barrio Valencia, atención, de lunes a viernes, sede en Piendamó, Cauca, calle Octava A, número 932, barrio San José, centro, y también, en la ciudad de Cali, en la carrera 39, número 5B22, centro médico Santa Teresa, consultorio 102, con cita previa, centro de medicina biológica alemana, doctor, Eduard Córdoba Solarte, llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní, y ají campesino, disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones, pide ya tu domicilio con anticipación, al teléfono 312-211-8439, asamos de lunes a domingo, cuy familia, con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura, como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía, así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. Disponible para Android y iOS. SEO. Buena energía que ilumina vidas. Busca los mejores estilos en ropa deportiva. Visita Confecciones de Javi. Fabricamos todo tipo de ropa deportiva. Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa. Estamos ubicados en la Carrera 27B Nº 722, Barrio Santa Elena, Popayán. Contacto WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464. Síguenos en Facebook como Javi Confecciones. Lleva la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Gracias. 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 Gracias.